Sí, ¿qué? A ver. ¿Puede bajar la ventanilla? No, no le escucho. Porque está la ventanilla subida. ¿Qué? ¿Qué? No me escucha porque tiene la ventanilla. No, no le escucho, tiene razón, no le escucho. Bueno, si baja la ventanilla vamos a poder hablar. ¿Qué? Disculpa que te baje a abrir, no anda el timbre. Es un test de alcoholemia. No estudié, pero... No, no, no hace falta... Me presenté de caladura. El test que se refiere de mi colega es que usted tiene que soplar acá para ver si tiene alcohol en sangre. ¿En qué tono está? No. Fui al shopping y yo creé las muestritas de perfume. Perfume por acá, perfume por esa colonia. Y eso dicen que tiene alcohol. Eso me... Los vapores de alcohol me entraron en las fosas nasales. Debe haber causado alguna situación en el organismo. ¿Cómo se inventa la cosa esto? Esto es para prevenir un accidente, señor. Dios me libre y me guarde que les pase algo a ustedes. No, es por su seguridad y lo de los otros. Yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Puede caminar? Si pudiera caminar, no vendría en auto. Sería raro. Sería correr.